Si usted es costarricense y vivió al menos parte de los años 80 en el país, seguramente reconocerá esta canción. El Chiquichiqui marcó una época y para algunos es parte esencial de la identidad musical y cultural de nuestro país, pero ¿es realmente así? Acompáñanos para descubrirlo. Quien canta a su mal espanta presenta El Chiquichiqui. Alberto Zúñiga, crítico de música popular, opina que apenas un 20% de toda la música Chiquichiqui era original. Lo demás, afirma, eran versiones de música de otras latitudes. Y la figura de alguien como el Chino Moreno, para citar tal vez el más exitoso de todos, fue relevante porque él fue el productor con experiencia en producción de discos y en el medio musical y sabía que se podía hacer algo que fuera una característica de Chiquichiqui, que fue hacer versiones de canciones de otro lado, de otros países, que eso fue como clave. No hubo mucha originalidad en el Chiquichiqui rítmico porque las canciones provenían de otros repertorios, pero sí hubo originalidad en esa nueva vestidura, en esa nueva vestimenta que se le brindó a esas canciones. Se adaptó música muy antillana, muy afro-caribeña, a un concepto tal vez más meseteño, de Valle Central de San José, y ese es el resultado, porque su punto geográfico es Valle Central, no es ni la costa del Caribe ni el Pacífico nuestro, es Valle Central. De hecho, vamos a un buen ejemplo de Julieta, que era una cosa muy afro-caribeña, una especie de calipso combinado con, qué sé yo, tal vez Soca, y aquí cayó Julieta, precisamente filmada la canción original de Grupo Manantial en la Plaza de la Cultura recién estrenada, y más Valle Central no puede ser, pero, y es un buen ejemplo de adaptación de música, y esa fue la música que se tuvo a mano, para cachar, digamos, para ir conformando ese estilo, que ya por sí solo se independiza, quiero decir, aunque tome elementos de música de otros géneros, es un género independiente, el chiquichiqui es una forma de música diferente, solita, única, aunque haya tomado influencias. Y en el aspecto social, es música para divertir, es música para entretener, es para la música de fiesta, básicamente, el chiquichiqui, y llega al país en un momento en donde se logró cierta estabilidad económica, después de una crisis muy severa que tuvimos del 78 al 82, ¿verdad?, con la devaluación del dinero acá, el petróleo, se estabilizó en los años 80, digamos, en Costa Rica había una época de cierta estabilidad, y había dinero para divertirse, y empezó precisamente una etapa de mucha diversión, muchos nuevos salones, muchos nuevos bares, el concepto del bar musical se dio, y además surgió la música por televisión, el famoso MTV y los videoclips, de los cuales Costa Rica no escapó. Debido a una gran migración que hubo de profesionales de Sudamérica, en Costa Rica vivieron muchos productores y realizadores que aprovecharon el boom y empezaron a hacer muchos videos, cosa que también comenzó a contagiar a productores o realizadores costarricenses, y yo diría que ese fue el inicio de lo que hoy día es toda la cultura audiovisual costarricense, que originó ya el centro de cine, ya existía, pero le dio otras salas, y las productoras de televisión o de programas televisivos o de publicidad, creció mucho, ¿verdad?, porque ya el país había crecido en otras dimensiones artísticas, como el teatro, las artes plásticas, que se acoplaron a la producción de videos, por lo tanto, la televisión, la producción de videos, van a la par del crecimiento del chiquichiqui. Para muchos ticos que se identificaron con algunas de estas canciones, saber que muchas de ellas no eran originales fue decepcionante. Pero entonces, si se trataba de música que en su mayoría no era costarricense, ¿por qué entonces el chiquichiqui es importante para la cultura y la música popular de nuestro país? Vamos a tratar de descubrirlo de la mano de Julieta. ¡Uh! Suena el teléfono. El teléfono suena. Debe ser ella que me está llamando. Julieta, ta. Me está llamando Julieta, ta. ¿Qué? Me está llamando Julieta, ta. Me está llamando Julieta, ta. Me está llamando Julieta, ta. Quiere que salga con ella, pero no me gusta nada. Julieta, ta. Sí. Me está llamando Julieta, ta. El chiquichiqui tuvo el apoyo de los medios de prensa, televisión y radio. Cada canción fue un éxito del momento. Los discos se vendían como pan caliente. Los costarricenses cantaban y bailaban los temas, veían sus videos y los disfrutaban. Con justicia se le ha llamado el fenómeno del chiquichiqui. Pero, ¿cómo fue que nació? ¿De dónde provino? ¿Qué lo provocó? El origen del chiquichiqui se remonta a finales de la década de 1970, cuando el grupo de música, la banda, tuvo la iniciativa de crear un ritmo que le marcara el paso a la gente. En 1979, graban una canción, la Avispa. En esta canción se podía escuchar el sonido particular de los instrumentos que marcaban un nuevo sonido. Un año más tarde se convertiría en el sonido característico de la producción musical de otros grupos del país. Ese ritmo ahora era el sonido de la música que bailaba Costa Rica. Este nuevo ritmo no tenía un nombre. Se cuenta que uno de los músicos de la época se refirió a él como el chiquichiqui, por el sonido característico que realizaban los instrumentos al interpretar este ritmo. Más tarde, el grupo La Pandilla patentó este nombre y lo utilizó haciendo referencia al sonido de la guitarra en esas canciones. Más tarde, el grupo La Pandilla patentó este nombre y lo utilizó haciendo referencia al sonido de la guitarra en esas canciones. Algunos dicen que en Guanacaste ya existía, desde hace mucho tiempo, un ritmo así. Sin embargo, la cuna más aceptada del chiquichiqui no son las calurosas pampas guanacastecas, sino el verdor y la humedad del Caribe. Así es. Para muchos, la verdadera paternidad del chiquichiqui proviene del calipso. Según el libro Ritmo, Canción e Identidad, una historia sociocultural del calipso limonense de Manuel Monestel, en 1980 en San José se genera un interés especial por el calipso y la cultura limonense. Investigadores del Ministerio de Cultura realizan una recopilación de calipsos de los viejos compositores limonenses. También el sistema de radio y televisión, SINART, contribuye a difundirlo por medio del programa de radio Somos como Somos. Además, a finales de los años 70, el grupo calipso limonense Combo Alegre encuentra un espacio permanente de presentación en San José. Este grupo estaba compuesto por músicos reconocidos en Limón y fueron contratados para tocar todos los jueves en el restaurante capitalino Los Lechones. Este espacio abrió la posibilidad para que otros músicos limonenses se trasladaran a San José y se dedicaran a tocar en las calles, parques y bares de la capital. Este movimiento desarrolló un perfil de grupo de calipso que, sin perder su estilo y sonoridad, adaptó a su repertorio las demandas de la población josefina, de manera que boleros, cumbias y música pop fueron interpretadas por estos grupos según su propio estilo y sabor. Esos músicos, además, hicieron malabares con sus instrumentos de calipso, banjos, tumbadoras y quijongos, y lograron con este nuevo sonido, espacios alternativos de supervivencia. Este nuevo y refrescante ritmo fue muy bien recibido por el público josefino y se convirtió en un elemento inspirador de experimentos y proyectos musicales dentro de la población no afro-costarricense, permeando con su ritmo la búsqueda de un estilo que identificara la música costarricense, el chiquichiqui. Pero entonces es claro que el valor de este ritmo en particular no descansa en los éxitos alcanzados, algunos de los cuales, ya vimos, fueron solamente reinterpretaciones de éxitos de otras latitudes. El valor fundamental radica en la particular forma de interpretar y sentir este ritmo, lo que lo hace exclusivamente costarricense y, por lo tanto, de gran valor e importancia dentro de la historia y la cultura popular de nuestro país. Podríamos afirmar entonces que el chiquichiqui tiene en sus ancestros algo de los ritmos antiguos guanacastecos, la paternidad del calipso, y que tomó su forma final en la meseta central. Quizás por esta misma razón, es un ritmo que le pertenece a todo el país y que, por su misma esencia, empieza a cambiar la identidad nacional costarricense. Al igual que el proceso que vivieron todos los países latinoamericanos después de su independencia, nuestro país se vio en la necesidad de fundar una república y consolidar una sociedad homogénea. Así, la identidad costarricense se enmarcó en mitos que permitieron su construcción, tales como que somos una nación homogénea de personas de raza blanca, pacífica y libre. Otros países latinoamericanos basaron su identidad en conceptos muy distintos, Brasil en la zamba, el carnaval y el fútbol, para citar solo un ejemplo. En nuestro país, la construcción de esta identidad se fundamentó en una serie de invenciones y decretos que han perfilado una nación compartida y común. Esta identidad nos sirve también para buscar nuestro origen, reconocernos y sentirnos orgullosos por nuestras tradiciones, la herencia cultural que recibimos y por nuestras formas de vida. Sin embargo, en este proceso social y cultural, algunos grupos han sido excluidos y hasta ignorados casi totalmente. Es el caso de la población afrocaribeña. La población afrocaribeña Una exclusión que lamentablemente no ocurre solamente en nuestro país, como afirma Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. La marimba, nuestro instrumento musical más tradicional, lo mismo que el quijongo y el juco, instrumentos de percusión. Palabras que siempre usamos como guarapo, guaro, ñame, chicharrón, cuchumbo, cafre, cachimba, cabanga, burrucha. Muchos de los platos de nuestra cocina tradicional, como el mondongo, el vigorón, el guiso de tortuga, la carne bao, los cuentos de camino, empezando por el tío conejo y el tío coyote, los ensalmos con juros y brujerías, los bailes callejeros que acompañan las procesiones, nada de eso existiría sin África. Pero el espejo ciego sigue frente a nuestro rostro sin devolvernos nuestra verdadera imagen. Una imagen o una identidad que debería ser blanca, indígena y negra. Y en este caso específico, es muy probable que la cultura negra de nuestro país haya tenido un papel preponderante en la creación del chiquichiqui, un ritmo original y único de nuestro país. Sigue criticando, sigue criticando. Yo sembran palo de mamey, en la esquina de mi casa. Yo sembran palo de mamey, en la esquina de mi casa. Y las muchachas que por ahí pasaban, todos los días se lo llevaban. Y dice, tienes que comer, un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey. Tienes que comer, un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey. Las muchachas todos los días... La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo, el mate forma parte de la identidad rioplatense. Y el chiquichiqui de la identidad costarricense, ¿verdad? En todo caso, todos tenemos derecho a conocer nuestro pasado para defender nuestra identidad. Esa identidad que es también la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto de los demás. Y con esa forma única y distintiva de expresarse musical y culturalmente a través del chiquichiqui. ¿Qué les parece si lo disfrutamos? Y a lo mejor, hasta lo bailamos. ¡Sí, señor! Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita Mueve la corrida Como la ola que baila en el mar Saca la patita Mueve la corrida Como la ola que baila en el mar Cangrejo, cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Cangrejo, cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Andabas con a la costa Y tu pata no te rayas Andabas con a la costa Y tu pata no te rayas ¡Míralo! Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita Mueve la corrida Como la ola que baila en el mar Saca la patita Mueve la corrida Como la ola que baila en el mar Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis 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 Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo, canchis, canchis Bailo la danza, canchis, canchis Contigo gordo, canchis, canchis Bailo la danza, canchis, canchis Suena el teléfono, el teléfono suena Déjame ser ella que me está llamando Julieta ta, me está llamando Julieta ta El teléfono repica, es Julieta que me llama Quiere que salga con ella pero no me gusta nada Julieta ta, me está llamando Julieta ta Con esa ropa ajustada quiere ir a caminar A lucir su lindo cuerpo por avenida central Con una vez que salimos ya no quiero salir más Solo cuñado me dicen y alguna vulgaridad El bolaco Jeremia de la tienda se salió La doñita lo ha pescado y del pelo lo agarró El chofer de un autobús se metió en un restaurante Para ver a Julieta que es una barbaridad Julieta ta, me está llamando Julieta ta Me está llamando Julieta ta Me está llamando Julieta ta Me está llamando Empezando la avenida y llegando hasta el final Julieta ha trastornado el ambiente general Julieta ta, me está llamando Julieta ta, me está llamando En una venta de discos se salió el personal El tema sonó diez veces y en otra velocidad Los muchachos de la radio se tiraron a la calle Sin importar que pasara con aquel tremendo bache El Diyoki alocado puso en 45 lo que era el 23 por mirar su bebecito Qué monita, qué cintura, qué piernas y qué caderas No hay equipo de fútbol que le gane en delantera Julieta ta, Maradona Si, exacta, cinco y nada Amor para todas las muñecas lindas Y llegó Piri Yo soy el pipiribao y aunque no tengo gran calidad Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me diste tu manzanita Pero yo soy el pipiribao y aunque no tengo gran calidad Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me diste tu manzanita Si me diste la manzana, pipiribao, si me diste la manzana, pipiribao A todas las mujeres, pipiribao, yo las quiero con ternura, pipiribao Ay, yo no tengo un carro de daño, mucho menos un gran Rolls Royce Hoy apenas tengo un cacharro y lo compré para ti Ay, yo no tengo un carro de daño, mucho menos un gran Rolls Royce Hoy apenas tengo un cacharro y lo compré para ti Que si me diste la manzana, pipiribao, y si me diste la manzana, pipiribao A todas las mujeres, pipiribao, yo las quiero con ternura, pipiribao Y ahora le voy a comprar a mi mamá una bicicleta Pero con poco ¡Qué poco! ¡Ey! ¡Ey! Y ya soy el pipiribao y aunque no tengo mucho pegueo Pero si este ritmo y forma de interpretarlo es tan particular de nuestro país Deberíamos entenderlo un poco más, ¿no les parece? Así es, como escucharon la guitarra y el hi-hat Van juntos con un chiqui, 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 chiqui en corcheas Mientras que la campana y las tumbas llevan la clave Generalmente, las piezas tienen un solo de sax o de guitarra en el centro de la canción Utilizando los tonos mayores Y como ya dijimos, la campana con las tumbas lleva la clave donde se monta el coro y las frases musicales Escuchemos un ejemplo para que lo entendamos mejor Algunos de los músicos que participaron en el origen de este ritmo son El chiqui, chiqui, chiqui ha tenido mucha influencia en el país Tanto que aún en nuestros días se escucha Casi todos los grupos tienen temas originales con este ritmo Y además, tocan covers de los éxitos de los años ochentas Estos temas son solicitados por el público que los escucha, los disfruta y los baila Internacionalmente, este ritmo no ha ejercido mucha influencia en la música popular Aunque podría afirmarse que Costa Rica no se ha caracterizado hasta ahora Por proyectar su música a nivel internacional Lo que sí sabemos es que ha habido variaciones e hibridaciones con ritmos como la cumbia O que un cantante internacional grabó una canción con el título El baile del chiqui, chiqui Hemos visto que el chiqui, chiqui fue más que un simple fenómeno comercial Que si bien la mayoría de sus éxitos no fueron originales de nuestro país Sí hubo canciones originales costarricenses que alcanzaron mucho éxito Sin embargo, lo más importante es que el chiqui, chiqui se convirtió en una forma diferente y distintiva Original, costarricense de interpretar y vivir la música popular También analizamos que tiene influencias definitivas del calipso y la cultura afrocaribeña Y que quizás posee también influencias de un antiguo ritmo guanacasteco Que con seguridad logró su carácter y perfiles definitivos en la meseta central Y que sin duda es parte de nuestra idiosincrasia e identidad como ticos y ticas Quizá tanto como el pura vida que ahora nos define y representa Lo único que nos resta es esperar que tengamos chiqui, chiqui para rato Eso es lo que a la larga le dará peso y lugar histórico y cultural definitivo Sumal Espanta es una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual Y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Guión y locución Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano Asesor musical Alberto Zúñiga, ACAM Un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey Las muchachas todos los días, los mameyes me pedían Las muchachas todos los días, los mameyes me pedían Y si yo no se lo daba, te aseguro mamachita que el dios se formaba, y si yo no se lo daba, te aseguro mamachita que el dios se formaba, y dice Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey